RIMID, con el apoyo de FIDA, diseñó una herramienta para fortalecer las capacidades administrativas, legales y técnicas de las organizaciones comunitarias, para que así ellas mismas puedan ejecutar proyectos como las obras PDEB de la mano con el gobierno. Nos beneficiamos y aprendimos a actualizar todos los documentos, tanto Cámara de Comercio como los registros en la DIAM, a estar al día con los impuestos, a tener nuestros estados financieros actualizados y a estar actualizando permanentemente nuestros objetivos sociales, tanto la misión como la visión de la organización y hacia dónde podemos enfocar nuestro trabajo para brindar el objetivo principal de nuestra nación, que es mejorar el nivel de vida a todas nuestras comunidades. Para ello, la ART realizó talleres donde explicó a la comunidad cómo ejecutar esta obra de acuerdo con las herramientas diseñadas por RIMID. Fue muy duro para nosotros porque pues de verdad nosotros no teníamos experiencia en esta parte, con los talleres fue la mano derecha para nosotros, fue pulmón porque ellos fue que nos enseñaron para nosotros poder estar allá y hacer todo lo que hicimos. Para nosotros y personalmente para mí es una experiencia muy importante e interesante porque nosotros como asociación veníamos ejecutando una serie de proyectos pero no en materia o proyectos de obra civil. Entonces en este caso meternos en el tema de obra civil nos dio un conocimiento más, una experiencia más porque tuvimos que afrontar varias actividades al tiempo. Con esto comprobamos que la ejecución en manos de organizaciones comunitarias puede tener resultados de calidad y bienestar para toda la comunidad.